Esta noche en Hechos del Agro, conoceremos una iniciativa que promueve la creación de huertos caseros. Parece común, pero lo curioso es que todo se maneja desde redes sociales. Le presentaremos experiencias motivadoras, personas de diversas ciudades que lograron vencer la falta de tierra y a puro ingenio están cosechando sus propios alimentos. También haremos enlace con salvadoreños residentes fuera de nuestras fronteras. Dejaron la tierra que los vio nacer, ahora viven en España, Italia y en otras naciones y aún así están cultivando. Porque los agricultores merecen ser reconocidos. Esto es Hechos del Agro. La pandemia del coronavirus está dejando emprendimientos agrícolas de mucha importancia. Algunos han tomado fuerza gracias a las redes sociales, aunque usted no lo crea. Vea lo que hemos preparado para esta emisión. Aprovechando las redes sociales, María Fernanda le muestra a sus amigos cómo amanecieron sus cultivos. La jovencita originaria de San Julián, municipio ubicado en Sonzonate, está sorprendida. Jamás pensó que sería capaz de producir hortalizas. Ya tenemos cosecha de lechuga romana, escarola, calé, albahaca, lechuga morada y ahora es básicamente que ya está dando frutos el proyecto. Lo mejor de todo es que lo hace en un pequeño patio. La joven es licenciada en ciencias de la comunicación, pero la pandemia del coronavirus la llevó a integrarse a un grupo de huerteros en redes sociales. Así se llaman entre ellos. Hablamos de personas que tienen huertos caseros y comparten sus experiencias por medio del ciberespacio. Mucho de lo que nosotros hemos construido acá es por la lectura de PDFs, vivencia de otras personas que ya han experimentado y han entregado resultados. Y como todo lo van evidenciando con fotografías, no sale más fácil todavía. Edwin también es integrante del grupo. Desde hace muchos años le gusta cultivar, pero el encierro obligado por el coronavirus lo volvió por completo amante de las siembras. Así que decidió buscar a otras personas para compartir su pasión y en Facebook encontró huertos orgánicos e hidropónicos de El Salvador. Una página por el momento con casi 2.000 seguidores, personas de los 14 departamentos y también residentes de otras naciones que se comparten entre sí tips para poder cultivar. Hemos aprendido desde plantar una semilla, encontrar a preparar el sustrato perfecto, a preparar abonos orgánicos, a preparar las compostas. Hemos aprendido de todo. En realidad el aprendizaje es bien amplio y nunca terminamos de aprender. Pero lo increíble del grupo es de que cada día siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Estas personas están literalmente enamoradas de todo lo que están haciendo. Patios, paredes, cocheras, en fin, cualquier espacio que tienen en sus casas, por pequeños que sea, se ha convertido en áreas de producción agrícola, obviamente a pequeña escala. Hacemos dinámicas, se regalan palitos de café, palitos de cacao. El punto es incentivar y que personas se sigan sumando a esto. Las publicaciones podríamos decir que son a cada minuto. Los integrantes utilizan este grupo para compartir las siembras y cosechas que recolectan a diario. Claro, también para pedir o recibir consejos. Más de una decena de personas lo administran. Y la idea es que la iniciativa crezca para permitirle a más familias convertirse en productoras de sus propios alimentos 100% saludables. Porque el mandamiento que aquí reina es el no uso de productos químicos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara. Hechos del Agro. Entremos en detalle. A mí me encantó este grupo y estoy seguro que muchos compartirán mi pensamiento. Actualmente en El Salvador, miles de familias están entrando al mundo de los huertos caseros. Probando, probando, logran cosechas. Así me han contado en mis viajes al interior del país. Vean, cuando ingresé a este grupo, es decir, a huertos orgánicos e hidropónicos de El Salvador, hasta la bienvenida me dieron. Se los cuento porque se trata de un espacio súper amigable que le permite a uno hacer buen uso de las redes sociales. Así ingresó también Marifera, la jovencita de San Julián, que créanme, comprobé que está apasionada con la agricultura. Y la verdad, se comprende. Es tan, pero tan bonito recolectar las hortalizas que con sacrificio uno cultiva. Bueno, si hablamos de ella, aquí le muestro más de sus plantas. Tiene aproximadamente 20 variedades. Por cierto, chulas, chulas. Todos los días, lo primero que hace al levantarse es ver cómo amanecieron. Procede al trabajo que requieren y a cosechar lo que está de punto. Pero miren qué bonito lo siguiente. Hasta cultivos hidropónicos tiene. Y confiesa que todo lo aprendió en el grupo que estamos dando a conocer. Este proyecto básicamente fue el primero que realicé con mi primo que es dentista y yo comunicaciones. Entonces, no sabíamos nada realmente. Buscamos en internet. Él fue como, mira, yo tengo esta bomba. Consigamos los tubos. Empezamos a hacer el listado. Fuimos a la ferretería. Compramos todo. Hubieron varios fallos. Pero creo que la clave fue que nunca nos rendimos. Y seguimos trabajando por el proyecto. Estuvimos trabajando. Al final, toda la familia se involucró en esto. Haciendo las esponjas, cortándolo pasitos. Sinceramente, producir nuestros propios alimentos es una gran cosa. Con una persona conocida hicimos hace poco un ejercicio para ver los ahorros que significa. Y lo mejor es que todo lo podemos hacer con base orgánica. En los cultivos de Marifer no hay nada que tenga químico. Recuerden que esa es la ley a cumplir si usted forma parte del grupo. La joven comunicadora dice que fue una experiencia estupenda ver cómo sus siembras estaban desarrollando. Ahí fue cuando se motivó a seguir probando con más cultivos. Las primeras cosechas fueron para su familia. Bueno, ellos siguen cortando a diario para los alimentos. Si no me creen, vea las publicaciones que hace. Con el fin que las personas se atrevan a involucrarse a esta bonita actividad. Les cuento más. Cuando los vecinos de Marifer se enteraron que ella tenía cultivos, comenzaron a preguntarle si vendía. No era esa la idea, pero pensó en probar. Y dijo, sí. Luego, algunas personas al ver las plantitas le comenzaron a comprar. Así que se le ocurrió hacer este carretón y dio inicio a un negocio. Frente a su casa lo coloca y pone en exhibición todo esto para la venta. Y ya tiene clientes. Me parece una buena iniciativa para que los demás jóvenes puedan hacer este mismo tipo de cosas. Para que ellos vayan aprendiendo a ver la vida diferente. Que vean que las cosas a veces uno tiene que ganárselas. Precisamente esas plantas las están comprando para comenzar cuertos caseros. Y de una sola vez, las personas se integran al grupo de Facebook para conocer más. De todo esto, se dio cuenta el alcalde municipal de San Julián. Dice que desde la comuna se apoya el fortalecimiento del agro, pero a gran escala. Sin embargo, al conocer que muchos le están apostando a los cuertos, en este municipio se prepara un programa para involucrar a jóvenes y adultos en el desarrollo, precisamente, de huertos. Se capacitará primeramente a más de 100 habitantes para que puedan producir sus propios alimentos. Y quien quita que también a corto plazo comiencen a generar ingresos. Nosotros pretendemos, a partir de estos días, comenzar a motivar a la juventud, que por la pandemia no ha tenido nada que hacer, o las clases las han dado nada más virtuales, implementar los huertos caseros. Y vamos a darles lo que es semillas de diferentes índoles e especies a la gente, para que las personas puedan tener sus huertos caseros. Y, por supuesto, vamos a darles el acompañamiento de un técnico, para que los guíe cómo hacer los huertos caseros. Huertos Orgánicos e Hidropónicos de El Salvador. La iniciativa que estamos conociendo en esta emisión. Una idea que está creciendo, y lo mejor de todo, está motivando a familias de El Salvador en la producción de hortalizas saludables. Y, ojo, saludables de verdad, por el tipo de desarrollo que tienen. Una opción de aprendizaje para todos aquellos que siguen pensando que en las redes sociales cuesta encontrar contenido productivo. Ahí les dejo el dato. ¡Qué grandes conocimientos los que se aportan en este grupo de emprendedores! Hago pausa, pero al regresar, les presento una experiencia conocida en Soyapango, en plena ciudad. El Salvador elegirá nuevos diputados y alcaldes el próximo 28 de febrero. Camino a las urnas le presentará quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas para que usted tome la mejor decisión. Camino a las urnas, domingos de 8 a 9 de la noche, con Manuel Burgos, por Canal 12. Seguimos informando. Ustedes sabrán perfectamente que para la agricultura no existe la edad. Eso nos dijo la niña Yanni, o sea, Yanira Mancía, a quien también conocimos en San Julián. Con mucha dedicación prepara la tierra que utilizará para hacer unas siembras que le llamaron la atención en el grupo de huertos orgánicos e hidropónicos de El Salvador. Dice que siempre le ha gustado sembrar, pero unirse a dicha iniciativa la terminó de motivar. Así que ahora no hay quien la detenga en esta casa. Hasta caña tiene. Y todo esto es producto de la pandemia. Me refiero que también aprovechó el encierro para hacer sus cositas agrícolas en el patio. Pues cuando a mí me hicieron la invitación, dije yo, hay un grupo de orgánicos, a lo mejor son cosas que uno no entiende porque a veces son de otros países los administradores o los creadores de los grupos y no se adaptan a nuestra realidad o a lo que tenemos. Entonces, bueno, pero me uní porque una amiga me mandó la solicitud y cuando me enteré realmente de cómo y toda la gente compartiendo su huerto, conocimiento, qué estaban haciendo, o sea, sentí que era lo mío. Entonces dije yo, me sentí súper bien y la verdad es que es un grupo de mucho beneficio. Yo creo que deja de ser un grupo y nos convertimos como en una familia. Y saben algo, la niña Yanni cortó caña hace unos días, comió con su familia, pero se le ocurrió además hacer vino. Dice que en diciembre esta bebida estará de toque y vaya que le creo. Además, nos mostró hierbas aromáticas disecadas, es parte de las producciones que tiene en el patio. Cortó, las puso al sol y luego las molió. En pequeños botes tiene todo y le sirven para sus comidas. Así como ella, también está motivado Edwin, se los presenté en la nota principal. Tiene 39 años, es originario de Soyapango y tiene una barbaridad de cultivos. Ah, y sí, se los dije bien, vive en Soyapango. Lo repito porque podría parecerle increíble que alguien en casa de ciudad logre producir, pero ya verá todo. Asegura que la pasión por los cultivos viene desde años, pero jamás se había concentrado tanto como ahora. Su área consentida por el momento es esta. Tiene tomate, flor de jamaica y varias plantas más. Asegura sentirse orgulloso de sus logros. Es catedrático y tampoco imaginó que tendría el privilegio de cosechar sus propios alimentos. Realmente me enorgullece y al mismo tiempo me relaja, porque me sirve como un distrayente de que no podemos estar saliendo, pero aquí tenemos frescura, comida y lo bueno de que uno dice, puy, yo quiero una fruta. Solo venís y la cortás del árbol. Y eso es ya otro mundo de tranquilidad para nosotros. Debemos destacar algo. Las personas que estamos conociendo aprovecharon la pandemia del coronavirus al máximo para aprender agricultura y lo hicieron súper bien. En el caso de Edwin no está solo. Su esposa lo acompaña en cada una de las aventuras de huertero. A ella también le gusta ensuciarse las manos sembrando, sudar cuidando cada una de las plantas y disfrutar cuando se llegan los días de corte. Renata Romero viene de familia agricultora en la zona alta de Chalatenango. Cuando llegó a Soyapango pensó que la vida agrícola había terminado por la falta de espacio, más no sabía que a los años el famoso grupo de Facebook que le menciona a su esposo les daría la oportunidad de convertirse en productores de alimentos saludables. Para ella esto es hermoso. Le recuerda a su niñez y la juventud. El esmero de Edwin la motiva y juntos han logrado bastante. Cuenta que para los días fuertes de la pandemia, ambos se propusieron no salir por miedo a los contagios. Y aunque suene increíble, comieron por varios días gracias a sus huertos orgánicos. Por supuesto y a veces no es necesario tener como tanto espacio. Lo podemos hacer en alguna maceta grande, podemos incluso hacer nuestro propio abono con los desechos que vamos sacando de algunas otras frutas, verduras que vamos sacando por ahí. Nosotros tenemos una técnica, por ejemplo, todo lo que tenga que ver que sea orgánico, lo ponemos en un baldecito y eso lo enterramos. Y ya después ahí sacamos de nuevo la tierra y sembramos algún palito por ahí. La pareja de esposos Carvajal Romero ha compartido una gran experiencia. La agricultura no es fácil, pero los resultados valen la pena. Lo bonito de todo esto es que los integrantes del grupo aprenden muchas cosas. Siembran de manera tradicional, pero también entre las grandes apuestas está la hidroponía. Vimos que en San Julián, Marifer tiene un sistema curioso. Ahora veamos el inventado por Edwin. Por el momento está aprovechando al máximo el agua lluvia para sus plantitas. Dice que el año pasado también almacenó de esa agua para regar durante todo el verano. Edwin aprendió a utilizar el recurso hídrico teniendo en cuenta los problemas que existen en las grandes ciudades. Soyapango no es la excepción, punto por el cual muchos podrían decir, por eso yo no cultivo. Prácticamente acá donde estamos tengo alrededor de unas 25 plantas. Entonces el agua que le administramos para que sea abundante es a través de goteo. Y es un goteo casero, lo podemos hacer con mangueritas o incluso podemos tener botellas para hacer el botero. Y ocupamos el 90% menos del agua que ocupa la planta estando en tierra. Entonces está quedando claro, claro que no es necesario tener las grandes propiedades si se busca cultivar para autoconsumo. Pero por cualquier duda le quiero presentar otro caso. En San Salvador conocimos a Gabriela Corado. Junto a su hija están atrapadas por los huertos caseros. Conocer el grupo de Facebook para ella fue fenomenal y sin perder tiempo comenzó a curiosear. Y mire que bonito tiene todo. Me llamó la atención que Gabi es ingeniosa. Está reciclando todo lo que encuentra para darle vida a hermosos cultivos. Vamos aprendiendo de cómo van creciendo, sabemos qué es lo que tenemos nuestras cosechas. Tenemos el producto fresco directamente de la cocina. A veces preparamos pupusas de albahaca y el sabor es completamente diferente al que podemos comprar en el que ya está cosechado. Y si me preguntan por las cosechas de Gabi, hasta las comimos en el lugar. Es que vieran, les cuento. Se fijaron que su hija siempre la acompaña, ¿verdad? Se llama Enma y tiene nueve años. Resulta que le gusta seguir los pasos de su mami. Así que cultiva pero no anda con rodeos. Cuando hay cosechas las aprovecha de inmediato. Y este día nos dijo, les haré unos sándwiches. Como le decíamos que no, si comer es una bendición. Y más que no habíamos desayunado, así que le entramos. Ricos estaban. Me gusta porque siento el esfuerzo que he cosechado aquí para comerlo. En realidad pienso que debería ser hasta una materia que deberían de apoyar en los colegios. Darles a los niños porque es muy beneficioso. Hemos visto cómo la niña está bien emocionada en querer aprender. Aprende hasta los dibujitos de las plantas, cómo van creciendo, cómo van evolucionando. Y hemos sentido la cuarentena por estar en este proyecto. Nosotros nos levantamos todos los días a ver. Lo primero que hacemos es venir a ver el huerto. Y lo último que hacemos antes de ir a dormir, también verificarlo. Revisar las plantas, podar, colocar nuestros abonos. Qué bonito todo lo que está permitiendo un grupo de Facebook. Cualquiera podría verlo con poco interés. Pero al integrarse le apuesto. Estoy seguro que a los días. Ahí estará queriendo hacer sándwich también de todo lo que produzca. Son experiencias recopiladas en diferentes puntos del país. Miembros de huertos orgánicos e hidropónicos de El Salvador. Segunda pausa comercial, pero al regresar conversaremos con japoneses, españoles, italianos, alemanes. Todos integrantes del grupo de emprendedores agrícolas que estamos conociendo. El Salvador elegirá nuevos diputados y alcaldes el próximo 28 de febrero. Camino a las urnas le presentará quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas para que usted tome la mejor decisión. Camino a las urnas, edición digital. A transmitirse en Facebook de Noticiero Hechos Más. Espacio exclusivo con más de un millón y medio de seguidores. Los viernes de 5 a 5.30 de la tarde con Roxana Webb. Gracias por continuar en Sintonía de Hechos del Agro. Trabajando el programa de este día, comprobé una vez más que fuera de nuestras fronteras, muchas personas nos sintonizan. Así que este bloque va dirigido para ustedes. Conversaremos con salvadoreños que están lejos, 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 pero que jamás olvidarán sus raíces. Son hombres y mujeres que conocí en el grupo de huertos orgánicos e hidropónicos de El Salvador. Al inicio les conté que aquí hay personas de otras naciones. Y así es, les presento a Miriam Molina. Actualmente vive en Italia, pero es originaria de San Salvador. Tiene 52 años y nos envió un video mostrándonos sus pequeños cultivos. Es una iniciativa que arrancó justo cuando conoció el grupo. Y mire, ahí van creciendo. ¿Qué tal, niña Miriam? ¿Qué nos cuenta? Pues vivo en Italia desde el año pasado. Y mi mayor logro, digámoslo así, es que aunque no tengo mucho espacio, tengo pocas plantas que he podido reproducir, pues porque acá en Italia tienen mucha costumbre de tener sus huertos caseros. Y son muy bonitos y todo eso, ¿verdad? Yo vivo en un apartamento en la última planta, pues sí, he logrado sembrar algunas plantitas en unas macetas que logré rescatar de acá. Y pues espero que se unan más personas aún viviendo en el exterior y podamos compartir, ¿verdad? Un gusto, bendiciones y abrazos. ¡Vamos a más! Es momento de conocer la experiencia alcanzada por Gilberto Herrera. Él vive en España y también está en el grupo. Es uno de los consejeros, por decirlo así. Y vaya que hay que escuchar sus palabras, porque nos envió estas fotos mostrando las cosechas que está logrando. Dice que se siente orgulloso de estar compartiendo a diario con salvadoreños, gracias a las redes sociales. Y aquí, unas palabras de Gil, como sin duda le decían muchos aquí. Hola amigos, estamos en el huerto ecológico. Aquí donde ya está pasando el verano hubo la cosecha de pepinos y zucchinis y calabacines, tomates, pimientos, todavía hay algunos, patatas o papas. Y hubieron fresas, también muchas, y lechugas. Y luego ya se ha preparado otra área del terreno con las raíces como el nabo, la zanahoria, el rábano, las cebollas y otras cosas, otros cultivos que se dan en una temporada más fresca, de unos 20 grados o menos. Y así luego viene la temporada de los granos, legumbres, y que aquí se da el garbanzo, las judías y todo ese tipo de leguminosas, cereales. Y un poco eso es lo que se da en invierno. ¡Qué hermosa la agricultura! Siempre lo diré. ¿Saben algo llamativo? Es que en el grupo de huertos también se están conociendo diferentes culturas, porque hay personas originarias de otros países, por ejemplo Don Akira y Gucci. Espero haberlo dicho bien, de lo contrario, mis disculpas Don Akira. Lo cierto es que tiene 49 años y nació en Perú, pero desde hace 20 años vive en Matsumoto, Japón. Quiso compartir parte de sus cultivos con nosotros, y claro, ¿cómo que no? Aquí estamos ansiosos por verlo y escucharlo. Mi nombre es Akira Higuchi, vivo en Japón y hago puertos orgánicos. Mi hija... Me llamo Marina. Bueno, también viene a ayudarme, siempre colabora con la chacra, y bueno, les muestro un poco lo que hacemos. Este cultivo que ven aquí se le llama Negi, es una variedad de la zona, se le llama Matsumoto y Pong Negi. Matsumoto es por la ciudad. Bueno, aquí les muestro una variedad de ajíes que sembramos, generalmente para la comunidad latina, ¿no? Aquí en Japón. Es una ajíes, que bueno, de colores, ¿no? Muy bonitos. Bueno, este es otro tipo de ají también. Un ají amarillo de tipo limo, que se llama, ¿no? Es color amarillo. Y esa misma variedad tiene otro, que es rojo, ¿no? Que está aquí, ¿no? Que ven aquí. Bueno, estos son manejados orgánicamente. Tres experiencias, tres pequeños empoderamientos agrícolas familiares fuera de nuestras fronteras, motivados gracias a este grupo creado por salvadoreños, que de una u otra manera buscan que muchas personas más se sumen a la creación de huertos caseros. Una iniciativa que surgió ante la pandemia del coronavirus, cuyos resultados están disfrutando cerca de 2.000 familias. Lo digo porque todos los integrantes actualmente están cosechando. El poder de la agricultura a nivel mundial es la conclusión que saco de este bloque. Damas y caballeros, emprender en la agricultura es una gran cosa. No queda vuelta de hoja. Le permite a usted producir sus propios alimentos y generar ingresos. Los cientos, miles de familias lo están haciendo post-pandemia. Usted podría ser parte de los siguientes. Ahí le dejo la iniciativa. Esa es nuestra misión. Por el momento, punto final a esta emisión de Hechos del Agro. Como siempre, el próximo sábado a las 8 de la noche, si el mero mero lo permite. Éxitos y bendiciones.